Mucha maña se requiere Para poder cantar el sol Y si me das un momento Brindaré el conocimiento Te dejaré demostrado Como es que lo canto yo Tienes que profundizar Sin producirte en el tema Buscarle bien la sazón Luego de hacer todo esto Tendrás un zombi sublime Cántalo de corazón Para cantar el sol Ahí se requiere Un profundo entendimiento No cante lo que prefieres Maña y sabor Yo le pido A todo el que cante son Ya que me diste el momento Te dejaré demostrado Como es que lo canto yo Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Eh, yo canto el sol Porque me gusta También lo canto Me china por tu querer Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Con pelo canta, 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 canta y sonero mayor Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Abelardo Barroso Tú eres sonero mayor Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Eh, eh Eh, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para cantar el son, maña y sabor se requiere. Cuando, cuando le encuentre sabor, echa la maña y para el tesoro. Para cantar el son, maña y sabor se requiere.